Esta es una actualización sobre un video que realicé sobre el comienzo de un curso, sobre la parte de análisis de vulnerabilidades en Python. El video que realicé bastante pedorro quedó, y no solamente eso, sino que quedó un poco desorganizado sobre qué quería tratar y enfocarme a qué cosa. Bueno, la idea sería justamente empezar a ver diferentes tipos de vulnerabilidades que se pueden ir dando al momento de empezar a crear código en programación, en Python, Java, C, lo que vos quieras, pero no vamos a centrar específicamente en Python. Hay muchas vulnerabilidades que van surgiendo a lo largo del código cuando nosotros empezamos a desarrollar aplicaciones, desarrollar programas, desarrollar software, o cualquier cosa que se relacione con el software, que siempre acarrea un tipo de vulnerabilidad. Por ejemplo, el mal uso de implementaciones, mal uso de funciones, la mal codificación o lo que fuese. Y esas vulnerabilidades son, por ejemplo, desbordamiento de buffer, bufferable flow, vulnerabilidades de rise condition también. Ahí te dice un poco lo que trata eso. Cuando tenés, por ejemplo, diferentes procesos que se están ejecutando al mismo tiempo, y eso no es bien gestionado. Te podría decir de alguna u otra forma. Buena idea es de tipo bugs. Cuando vos tratás diferentes cadenas de tipo strings, es decir, una cadena de tipo string común, y no validás esa cadena. Cuando no validás esa cadena, estarías cometiendo un grave error. Porque se puede formar, por ejemplo, un mal control de ese string, y te pueden robar, por ejemplo, lo que es un token, lo que es un password, o cualquier cosa. XSS, que se implementan al lado del cliente. Acá cuando vos escribís una URL, o escribís cualquier cosa, podés implementar código malicioso con XSS. SQL Injection también. No sé si está por acá. Acá está. SQL Injection. Que directamente trabajas con la base de datos, en la parte de backend de la información, y cosas por el estilo. Y todo esto, todo esto, lo trata lo que es OWAPS, que es una organización mundial, te podría decir, sobre los diferentes tipos de análisis que se van dando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 2021 tenés diferentes nuevos análisis, diferentes análisis nuevos, por ejemplo, en este caso, en Seguridad Design, todo el diseño de la arquitectura mismo, de lo que es la aplicación. En este caso, Software and Data Integration Files, integridad de datos, por ejemplo, cómo se codifica un dato, por ejemplo, en qué tipo de estándar vas a trabajar esa codificación. Un tipo de cifrado nuevo que se implementa, si no es un tipo de cifrado nuevo, cómo se trabaja ese cifrado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta, que es otra nueva, no la conozco bien, de qué trata esta. Y después, todas las vulnerabilidades anteriores que fue tratando lo que es OWAPS, como aplicación web, estamos hablando, ¿sí? Nosotros vamos a enfocarnos a todo esto, lo que te expliqué recién, más a finalizar el curso. Vamos a comenzar con algunos tipos de vulnerabilidades u errores de codificación, ¿sí? Y cómo podemos explotar esos errores para poder ver la falla y cómo también podemos tratar esa falla. Así que te voy a estar dejando algunos videos sobre cómo descargarte Pyth, el IDE que íbamos a trabajar con Python, que es Jupyter, ¿sí? Que es un servidor, es un entorno de desarrollo, es todo un conjunto de cosas y algunas cosas más para trabajar con estas herramientas.